Buenos Días Gracias por continuar informándose con nosotros y ahí está nuestra reina, nuestra Virgen María, que siempre nos está acompañando en estas fiestas marianas, iniciando también primero de diciembre. Muy bien, tenemos un tema bastante importante el día de hoy, más que todo una invitación a un taller de danza contemporánea. Tengo acá a Scarlett Hernández, ella es de la Academia Corazón de Adorador. Muchas gracias por estar acá y por traernos esta invitación para nuestros amigos televidentes. Muchas gracias a ustedes por tener presente siempre Academia Corazón de Adorador con aquellas oportunidades que podemos traer para el público, la audiencia. Bueno, nosotros vamos a tener un taller de danza contemporánea el día 10 de diciembre en horario de 1 a 3 de la tarde. Nosotros con el fin, lo estamos haciendo con el fin de que todos aquellos que se están motivando por esa arte de la danza, pues pueda probar de este poquito y sepa lo que se puede meter. Este es un taller que no solamente es para el que ya sabe, es una oportunidad que pueden adquirir todos aquellos que no tienen conocimiento. Recordemos que la danza contemporánea es el que rompe el esquema con respecto al ballet clásico. Es más expresivo, tiene bastantes técnicas que los danzarines y más en el área cristiana, pues muchas veces desconocen porque no saben cómo caer al suelo, cómo recuperarse. Y bueno, esas son técnicas que pueden aprender y mejorar y incluir en sus rutinas de danza. Sin embargo, como te decía, es abierto a cualquiera, no solamente a personas cristianas, sino a todo aquel que quiere motivarse y saber o tener ese conocimiento, porque muchas veces tenemos la danza como parte del hobby, ¿verdad? Como aquel tiempo extra que puedo invertirlo en hacer algo. Entonces, le buscan cómo incluirse en talleres y esta es una oportunidad que estamos brindando para todas aquellas personas. Muy bien, qué bonito, ¿verdad? Deberían de ir las personas aprovechando en este mes de diciembre, ¿verdad? Aprovechando las vacaciones para los niños, para los jóvenes que ya tampoco están, bueno, yo creo que en la universidad tampoco. Entonces, deberían de aprovechar a participar en estos talleres. Sabemos de igual manera que estos talleres, estas danzas contemporáneas vienen a romper más que todo barreras. Más que todo en transmitir lo que es sentimientos, la vivencia. Más la expresión corporal, ¿verdad? La expresión corporal. Así es. La danza contemporánea me gusta porque se muestra más la esencia del bailarín. En el caso del ballet, pues es más el respeto a la técnica. Sin embargo, este es como un rompimiento, ¿verdad? Todo eso esquema del ballet y que lo hace a uno tener esa creatividad para demostrar las destrezas corporales que uno puede tener. Así es. De igual manera ayuda también a la salud, tanto física, emocional. De todo. Así es, correcto, ¿verdad? Tener una mente ocupada, ya si tenemos algún tipo de problema mediante la danza, haciendo ejercicio, ya nos liberamos de todo eso, aunque sea por una, dos horas. Pero ya sabemos que nuestro cuerpo ya está en paz, ya está tranquilo, está relajado. Para poder, estas danzas contemporáneas que ustedes dan, estos talleres, ¿qué otros talleres ofrecen ustedes como tal? Bueno, como academia, en nuestro énfasis cristiano, pues es proporcionar cursos de danza en el área de manto, cinta, banderas, pandero. Y ahorita, pues que estamos incursionando en traer esos talleres, estos son los cursos que ofrecemos en el área de danza. Pues en el área de música, pues tenemos lo que es piano, bajo, guitarra, batería, flauta dulce. Y estamos sobre todo, pues, certificados por el Instituto Nicaragüense de Cultura, pues, que es un diploma, pues, que para el que estudia, pues, llena su currículum, ¿verdad? De conocimiento y qué mejor que es una institución que lo puede reconocer a nivel nacional. Mencionabas cinta. Así es, es un instrumento. Ah, es un instrumento. Sí. Ok. Entonces, ¿de danza? Me mencionabas solo en lo que es de danza como tal. Manto, cinta, bandera y pandero. Cuando te referís también a manto, disculpame, ¿verdad? Que yo no sé también si algunos amigos allá en casa saben. Cuando te referís a eso, ¿a qué te referís? Al instrumento, al manto. A un manto, ¿verdad? Puede ser rectangular, puede ser circular. Ahora hay de muchas maneras. Sin embargo, es la danza utilizando el manto. Oh, así es. Entonces, igual, la danza con el pandero es la expresión corporal, más la utilización del instrumento. ¿Ustedes hacen presentaciones? Sí, de hecho, hemos estado algunas veces participando con el Instituto Nicaragüense de Cultura en lo que es el Día de la Danza. Y, bueno, en otras actividades fuera, como una vez que fuimos a Nagarote, ahí estuvimos presentándonos en una actividad. Y, pues sí, hemos estado saliendo porque también la academia cuenta con su grupo, tanto de la academia en danza como el grupo musical. Ambos titulados con corazón de adoradoras. Las personas que participan en estos talleres y se animan y se quedan, ¿se pueden quedar con ustedes para participar en las diferentes actividades donde ustedes vayan a realizar? Sí, nosotros somos una academia muy abierta. De hecho, me contactaban una persona y me decía, pero es que yo no soy cristiana, no importa. La danza es la danza. Es que yo me gusta, yo quiero el conocimiento. Pero adquiéralo, no somos cerrados. Nuestro deseo es que las personas aprendan. Y si quieren aprender, también he dicho que no hay un límite de edad. Todo es tener la disposición y estudiar. Así es, como decíamos a un inicio, la danza viene a romper prototipos. No vemos religiones, no vemos nada, ¿verdad? Simplemente nos unimos todos a querer desarrollar nuestro cuerpo. A querer liberarnos de todo el estrés que a lo mejor tenemos en la semana. ¿Los cursos ustedes qué días los ofrecen y el horario? Bueno, por lo general nuestros cursos los damos los días sábados. Sin embargo, ahorita estamos en cierre de año. Todo el mes de diciembre va a ser para inscripciones. Y iniciamos el próximo año 2024 en enero. ¿Pero este taller? Este taller es solamente de un día, son tres horas y tiene un valor simbólico de 150 Córdoba. Pero te va a servir muchísimo. ¿En esas tres horas qué ofrecen ustedes? ¿Solo baile? No. Todo lo que incluye es calentamiento corporal. Saber cómo el danzarín, el bailarín, ¿verdad? Tiene que calentar de manera adecuada. Cómo va a ser el danzarín para realmente caer bien al suelo, poderse levantar sin perder la estética, sin perder la técnica. Vamos a aprender a hacer giros porque a veces damos vuelta y parecemos trompo y cuando terminamos, terminamos mareados. Entonces vamos a aprender a hacer todo ese tipo de cosas. Es un sinnúmero de actividades que vamos a tener. Y dentro de eso, pues también el montaje de una canción también. Para que ellos miren cómo lo aprendido se puede poner en práctica en una canción. Van a hacer prácticamente una coreografía. Correcto. Qué interesante, qué bonito y qué emocionante. ¿Este qué día va a ser? El día domingo 10 de diciembre a la una de la tarde en el kilómetro Dos Pistas, Sabana Grande, frente a Fábrica Colachaler, en las instalaciones de la iglesia Camino de Fe. Muy bien, ya saben, está esta invitación para que todos vayan 150 a Córdobas. Es un aporte. Es un aporte a la una de la tarde. El día 10 de diciembre. El 10 de diciembre. Ah, yo pensé, ya estaba yo aquí, que era este domingo. No, este domingo apenas estrés. Al siguiente, 10 de diciembre. 10 de diciembre. Y tienen la invitación para que vayan a desestresarse, vayan a aprender acerca de esta danza contemporánea. Y de igual manera para que lleven a todo tipo de personas, porque esto no es solo para personas jóvenes, sino también para adultos y para niños. Para adultos. ¿Pueden ir niños? No. Estamos limitando la edad en este aspecto de 13 años. De 13 en adelante. En adelante. Perfecto. Ahí está la invitación. ¿Dónde los podemos encontrar? Nos podemos encontrar en la dirección que les había mencionado anteriormente, en el kilómetro Dos Pistas, Sabana Grande, frente a Fábrica Colachaler, en la iglesia Camino de Fe. O en nuestra página en Facebook, Academia Cristiana Corazón de Adorador. Ahí nos pueden contactar. Ahí también están parte de la información del taller. Y si no, nos pueden escribir por WhatsApp al 84 38 45 29. Perfecto. Ahí tienen la invitación para el domingo 10 de diciembre. Todos a bailar. Todos a este taller de danza contemporánea. Muchísimas gracias por esta invitación. Y nosotros vamos a una pausa comercial y regresamos con más de su revista Buenos Días, Nicaragua. Reconocimientos, denuncias, quejas y sugerencias. Envíelas a Canal 12. Programa Buenos Días, Nicaragua. Residencial Bolonia. O llámanos a los teléfonos 2266-0691, 2266-9983, 2266-9984. Escríbanos a nuestro correo electrónico, canal12 arroba canal12.com.ni. Redes sociales, Facebook, Noticias 12 Nicaragua. YouTube, Canal 12 Nicaragua. Twitter, arroba canal12nic. Visita nuestro sitio web, www.canal12.com.ni. www.canal12.com.ni. www.canal12.com.ni.